El Señor nos invita a alabarlo y bendecirlo por todo lo que ha hecho en esta semana y también pidiéndole la gracia, porque estamos aquí pidiendo la gracia de escuchar la palabra que a lo mejor Dios te ha traído aquí en este día, no es una casualidad que tú estés aquí, a lo mejor no le deja lapa o no sé, pero no es una casualidad que tú estés aquí Dios te ha traído, porque quiero darte una palabra de ánimo, una palabra de amor vamos a comenzar estos labores, pidiéndole al Señor esta gracia Los míos ven en mi auxilio Señor, la patria y el sobrerón Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos, amén Aleluya Gracias por ver el video Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Dios te ha traído, por ver el Señor, aleluya No endurezcáis el corazón, Señor, de mi corazón, no endurezcáis el corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, vayamos a Él dándole gracias, aclamándolo, autándonos y salvo. Señor, escucha y suón, no endurezcáis el corazón. Señor, porque el Señor es un Dios grande, más grande que todos los dioses. Señor, escucha y suón, no endurezcáis el corazón. Venid, mostrémonos por tierra. Venid, mostrémonos por tierra. Venid, mostrémonos por tierra. Venid, mostrémonos por tierra. ¡Aquí encontróse! ¡Sión! ¡Esculta en su voz! ¡Cuánto les da el corazón! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Escuche y doy su voz! ¡Y vuelvo a descargar el corazón! ¡Como el mes va! ¡Como el día de pasar en el desierto! ¡Donde vuestros padres me dudaron de mí! ¡Aunque habían visto mis obras! ¡Me obligaron a hacer su voluntad! ¡Durante cuarenta años! ¡Aunque habían visto aquella generación! ¡Y dije! ¡Este es un pueblo de corazones extraviados! ¡No quiere conocer mis caminos! ¡Por eso no hay nada en esta reunión! ¡Aunque habían visto mis caminos! 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 Gracias.